en contra de la violencia y promover la igualdad de género. Como hija, como madre, como abuela, pero sobre todo como mujer, estoy consciente de la importancia que tiene garantizar el derecho humano de vivir una vida libre de violencia. Este día se otorgarán reconocimientos a tres mujeres en las categorías de academia, gobierno y sociedad civil por su valiosa labor contra la violencia de género. Además, te develaremos una placa que sin duda refleja la importancia que tiene para nosotros el respeto de los derechos a la mujer. En el Palacio con nosotros, su participación en este encuentro confirma que en Puebla existe gente de voluntad y determinación para mejorar el entorno en el que interactuamos de manera cotidiana. Hoy nos reúne un tema social mucho muy delicado. Un problema que necesitamos erradicar todos juntos de manera impostergable. Este problema es el de la violencia en todas sus manifestaciones, pero en especial la violencia de género que tiene muchos rostros, ya lo comentaba en su momento, verbal, física, psicológica, entre otros. Ninguna sociedad puede proclamarse plenamente libre mientras existan expresiones de violencia contra algunos de sus integrantes. Sobre todo si las víctimas son personas o grupos en desventaja, como las niñas y las mujeres.